Eres bella como rosa bebé, mis ojos no comprenden, no lo puedo creer Es hora de que la haga oficial mi mujer y la voy a cuidar para siempre Desde que la vi supe que era pa' mi, desde que la tuve lo puedo sentir Tu corazón late y es todo pa' mi, aquí me tienes todo loco por ti Te doy mi amor, cuídemelo, con mi versión de ser mejor Una familia, un corazón y yo sé que tomé la mejor decisión Llegaste como sorpresa, qué buen regalo, los días son de grandeza junto a tu lado Quiero el mundo que vea que ando enamorado de ti Orgulloso de ti y de quien eres, del amor tan puro que me tienes Sobran las razones, no hay limitaciones Conocerla vino bien Me enamoré de ti Nunca perdí mi fe De que algún día serías mi mujer Al fin lo cumplí, el tiempo llegó, momento perfecto lleno de emoción Si fuera por mi, botaste al reloj, pa' quedarme viendo toda perfección en ti Te doy mi amor, cuídemelo, con mi versión de ser mejor Una familia, un corazón y yo sé que tomé la mejor decisión Un minuto de silencio a la soledad Brindemos y celebremos por la unidad El amor disuelve todo lo que no hace falta Dios nos bendice, un hijo por venir Dios nos bendice, cuantos es feliz Mi vida es perfecta al verla sonreír Un nuevo comienzo, un mejor porvenir Mi vida es perfecta al verla sonreír